Hey, ¿qué pasa tío? ¿Qué haces? ¿A qué juegas? Ah, aquí jugando un poquito al Crash Royale ¿No crees que estás jugando demasiado al Crash Royale? De hecho, se te está poniendo un poco de cara de rey del personaje este del Crash Royale ¿Qué dices? Diga, no digas tontería Acabo de perder la partida Y ahora acabo de ganar Punto amo Como si es así, voy a tener que llevarte donde Johnny, el que hace reportajes chulos Sí, y hoy en Johnny y los reportajes chulos veremos la adicción al Crash Royale No te lo pierdas